La Césarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos en Césarea de Filipo Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esta pregunta pone en dificultad a los discípulos y marca un cambio de rumbo en su camino en pos del Maestro Ellos conocían bien a Jesús, ya no eran principiantes Tenían familiaridad con Él, habían sido testigos de muchos de sus milagros Se maravillaban de su enseñanza, lo seguían a dondequiera que fuese Y sin embargo aún no pensaban como Él Faltaba el paso decisivo, ese que va de la admiración por Jesús a la imitación de Jesús También hoy el Señor fijando su mirada sobre cada uno de nosotros nos interpela personalmente Pero yo, ¿quién soy de verdad para ti? ¿Quién soy para ti? Es una pregunta que dirigida a cada uno de nosotros No pide solo una respuesta correcta de catecismo, sino una respuesta personal, sino debida De esta respuesta nace la renovación del discipulado Es algo que tuvo lugar a través de tres pasos Que realizaron los discípulos y que podemos realizar también nosotros El anuncio de Jesús lo primero El discernimiento con Jesús lo segundo Y por último el camino en pos de Jesús El anuncio de Jesús a la pregunta ¿Pero vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro como representante de todo el grupo Tú eres el Mesías Pedro dice todo en pocas palabras La respuesta es exacta, pero, sorprendentemente Después de este reconocimiento, Jesús ordena que no dijera nada a nadie de él ¿Por qué una prohibición tan categórica? Por una razón precisa Decir que Jesús es el Cristo, el Mesías, es exacto, pero incompleto Existe también, existe siempre el riesgo de anunciar un falso mesianismo Un mesianismo según los hombres y no según Dios Por eso, a partir de aquel momento, Jesús comienza a revelar su identidad Su identidad pascual, la que encontramos en la Eucaristía Explica que su misión se culminaría, ciertamente, en la gloria de la resurrección Pero pasando a través de la humillación de la cruz Es decir, se realizaría según la sabiduría de Dios Que, dice San Pablo, no es la de este mundo Ni la de los dirigentes de este mundo Jesús impone el silencio sobre su identidad mesiánica Pero no sobre la cruz que lo espera Es más, anota el evangelista Jesús comienza a enseñar con absoluta claridad Que el Hijo del Hombre debía padecer mucho Que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes Y los maestros de la ley Que lo matarían, pero que resucitaría a los tres días Ante este anuncio de Jesús, anuncio desconcertante También nosotros podemos quedar asombrados También a nosotros nos gustaría un Mesías potente En vez de un siervo crucificado La Eucaristía está ante nosotros para recordarnos quién es Dios No lo hace con palabras, sino de forma concreta Mostrándonos a Dios como pan partido Como amor crucificado y entregado Podemos añadir mucha ceremonia Pero el Señor permanece allí En la sencillez de un pan que se deja partir, distribuir y comer Para salvarnos se hace siervo Para darnos vida muere Nos hace bien en dejarnos desconcertar por el anuncio de Jesús Y aquí se abre el segundo paso El discernimiento con Jesús Frente al anuncio del Señor La reacción de Pedro es típicamente humana Cuando se perfila la cruz La perspectiva del dolor El hombre se revela Y Pedro, después de haber confesado El mesianismo de Jesús Se escandaliza de las palabras del Maestro E intenta disuadirlo De que continúe por su camino La cruz no está nunca de moda Queridos hermanos y hermanas La cruz no está nunca de moda Ni hoy, ni en el pasado Pero sana por dentro Es delante del crucificado Que experimentamos una benéfica lucha interior Un áspero conflicto entre el pensar Como piensa Dios Y el pensar como piensan los hombres Por un lado está la lógica de Dios Que es la del amor humilde El camino de Dios rehúye cualquier imposición Ostentación y triunfalismo Está siempre dirigido al bien del otro Hasta el sacrificio de sí mismo Por otro lado está el pensar Como piensan los hombres Que es la lógica del mundo Apegada al honor y a los privilegios Encaminada al prestigio y al éxito Aquí lo que cuenta es la consideración y la fuerza Lo que atrae la atención de la mayoría Y sabe hacerse valer ante los demás Deslumbrado por esta perspectiva Pedro llevó aparte a Jesús Y comenzó a reprenderlo Nos puede pasar también a nosotros Que llevemos aparte al Señor Que lo pongamos en un rincón del corazón Que continuemos sintiéndonos religiosos y buenos Y sigamos adelante por nuestro camino Sin dejarnos conquistar Por la lógica de Jesús Él sin embargo nos acompaña En esta lucha interior Porque desea que como los apóstoles Elijamos estar de su parte Está la parte de Dios Y está la parte del mundo La diferencia no está entre el que es religioso Y el que no lo es La diferencia crucial es entre el verdadero Dios Y el Dios de nuestro yo Que lejos está aquel que reina en silencio Sobre la cruz Del falso Dios que quisiéramos Que reinase con la fuerza Y redujese al silencio a nuestros enemigos Que distinto es Cristo Que se propone solo con amor De los Mesías potentes y triunfadores Adulados por el mundo Jesús nos acude No se conforma con las declaraciones de fe Nos pide purificar nuestra religiosidad Ante su cruz Ante la Eucaristía Nos hace bien estar en adoración Ante la Eucaristía Para contemplar La fragilidad de Dios Dediquemos de tiempo a la adoración Un modo de rezar Que se olvida mucho Dejemos que Jesús Dejemos que Jesús pan vivo Sane nuestras cerrazones Y nos abra al compartir Nos cure de las rigideces Y del encerrarnos en nosotros mismos Nos libere de las esclavitudes paralizantes Defender nuestra imagen Nos inspire a seguirlo A donde Él quiera conducirnos De este modo Llegamos al tercer paso El camino En pos de Jesús Ponte detrás de mí Satanás De ese modo Jesús se atrae de nuevo a Pedro Hacia él Con una orden dolorosa Dura Pero el Señor Cuando manda algo En realidad está ahí Preparado para concederlo Y Pedro acoge la gracia De dar un paso atrás El camino cristiano No es una búsqueda del éxito Sino que comienza Con un paso hacia atrás Con un descentramiento liberador Con el quitarse uno Del centro de la vida Es entonces cuando Pedro Reconoce que el centro No es su Jesús Sino el verdadero Jesús Caerá de nuevo Pero de perdón en perdón Reconocerá cada vez mejor El rostro de Jesús Y pasará de la admiración estéril Por Cristo A la imitación concreta De Cristo ¿Qué quiere decir caminar En pos de Jesús? Es ir adelante por la vida Con su misma confianza La de ser hijos amados de Dios Es recorrerse Es recorrer el mismo camino del Maestro Que vino a servir Y no a ser servido Es dirigir cada día Nuestros pasos Al encuentro del hermano Hacia allí nos lleva a la Eucaristía A sentirnos un solo cuerpo A partirnos por los demás Queridos hermanos y hermanas Dejemos que el encuentro con Jesús En la Eucaristía nos transforme Como transformó a los grandes y valientes santos Que ustedes veneran Tienes un San Esteban y Santa Isabel Como ellos no nos contentemos con poco No nos resignemos a una fe Que vive de ritos y de repeticiones Abrámonos a la novedad escandalosa De Dios crucificado y resucitado Pan partido para dar vida al mundo Entonces viviremos en la alegría Y llevaremos alegría Este Congreso Eucarístico Internacional Es un punto de llegada de un camino Pero hagamos que sea sobre todo un punto de partida Porque el camino en pos de Jesús Invita a mirar hacia adelante A acoger la novedad de la gracia A hacer revivir cada día dentro de nosotros Ese interrogante Que como en Cesarea de Filipo El Señor dirige a sus discípulos ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?